Hoy Maratón parecía equipo pequeño y solo empezó a tirarnos la pelota. ¿Cuántas jugadas de peligro generó Maratón? La primera, disparo al poste de Alan Banegas, luego no podía Machuca Ramírez. La segunda fue la del gol, disparo de Vegas, se juntó con Solani Solano, gol de Maratón. Frélix López para Machuca, la tenía Machuca, disparo cruzado. Solani Solano tenía esta, disparo que no alcanzaba a cerrar, luego Machuca para Riduan Palermo, tapaba Kevin Hernández. Otra más de Kevin, fundamental, balón en el área, solito Solani, de zurda viene el guardameta. Solani Solano, una más la tercera del pequeñito remate que tapaba Kevin, salió al centro el remate. La última fue este disparo de Vegas que perfectamente pudo ser gol. Ocho ocasiones.